Bienvenidos todos al canal del Noda. Siéntate, acóplate, ponte cómodo colega que estás en tu casa. Hoy tenemos un vídeo algo diferente, ya os aviso, espero que os mole. Antes de nada, si estáis interesados en los servicios de asesorías, de entrenamientos, planes nutricionales, servicios de posting, preparaciones de competición, podéis escribirme un correo electrónico a el notamix arroba gmail punto com y ahí os voy a facilitar toda la información para contratar estas asesorías. Joan, séptimo, ni de coña, vamos, ni de coña. Y este es mi análisis y a ver si alguno lo mejora. Esto es un mundo de libertad y mis opiniones son tan válidas como las de cualquier otro, pero a ver si alguno puede ahora a la vista de las imágenes rebatirlas. Voy a recoger el testigo de Iron Master y vamos a analizar parte de su vídeo ya que, bueno, pues ha mostrado algunos conceptos en los que yo no estoy de acuerdo y le voy a mostrar el por qué. Creo que va a ser un gran ejemplo de cómo hacer de manera didáctica que aprendamos y entendamos mejor lo que es el culturismo y cómo se puntúa y qué se puntúa en el culturismo, porque creo que hay mezclados conceptos bastante erróneos. Tengo que decir que a mí no me gustan los juegos, los partidos de tenis, o sea, de que yo te hago, luego tú me haces. Esto es un ejemplo y un reto, pues, que, como tú has dicho, a ver quién nos rebate, pues vamos a mostrar mis argumentos, a ver qué te parecen. Venga, vamos con ello. Fijaros en el brazo, fijaros en los deltoides. Eh, a ver, si nos fijamos aquí en los deltoides, estamos puntuando algo que no podemos puntuar, sencillamente porque los deltoides tienen tres haces, ¿no? Aquí solo podemos ver una parte de Dunaz, no la podemos ver, y encima en su parte anterior, o sea, que es que no es puntuable. Y además, también si nos fijamos bien, podemos ver incluso más recorrido en otros atletas como Josema que en Joan, debido a la pose, ya que está elevando más el codo. Aquí, por ejemplo, Eric, Eric también tiene unos buenos hombros, o sea, que no, pero no es tampoco reseñable. Lo que sí se puede puntuar aquí es la estructura clavicular, la anchura que tenemos de clavículas, y ya está. Pero el deltoides aquí, como que no se evalúa mucho. En el brazo derecho, por la luz, que en el brazo izquierdo. Fijaros, aquí no es por la luz el brazo izquierdo y el brazo derecho. De hecho, Joan tiene una asimetría en el brazo izquierdo y en el brazo derecho. Y tiene menos cora cobraquel, tiene una forma de cobra cora cobraquel diferente en el brazo izquierdo y en el brazo derecho. Fijaros en cómo posa. Además, ahora mismo, la pose de Joan es maravillosa. La pose de Joan, hay que decir que es la pose, pues bueno, la mejor pose de las mejores poses de doble bíceps de la historia del cuturismo español, sin ninguna duda. Está clarísimo. Y la pose de los otros dos competidores, el de la derecha, está súper forzado. No, no, disculpa. No está súper forzado. Está haciendo una pose diferente y está pidiendo un frame que no está completada la pose. De hecho, es una pose diferente porque abre mucho más las piernas y tiene que mantener más el equilibrio. De hecho, él opta por esta pose ya que puede enseñar más cortes de su cuádriceps y también el aductor y el sartorio. Cosa que, bueno, que Joan aquí, a pesar de que tiene tan buena pierna, bueno, tan bien cuádriceps, vamos a decir, todavía no está apretando al 100%, sobre todo porque de aquí a aquí se le ve completamente plano y es un problema de posing, porque sé que también él puede enseñar perfectamente el sartorio. Lo que pasa aquí, como hemos dicho, el femoral anterior, pues se le señala bastante más a Eric y es lo que él está buscando con esta pose. Aparte que tiene muy buena amplitud y no se le ve tan forzado como comenta. Y el señor del centro, pues todavía necesita dedicarle muchas y muchas horas para controlar la posición relativa de las manos, para controlar la posición relativa de los hombros. A ver, posición relativa de las manos, yo aquí no veo ninguna relatividad. O sea, aquí es simplemente una posición simétrica donde puedes supinar más o pronar más, ya está, o ponerlas en posición más neutra. Y aquí lo que está haciendo Josema es, por una parte, inteligente, por otra parte, no certero del todo. Sencillamente tiene 21 años y es su debut como pro. O sea, todavía le queda mucho por aprender. Y lo que está haciendo aquí es precisamente porque en el brazo derecho tiene el tendón largo del bíceps y no quiere acortarlo tanto. Prefiere que el brazo se le vea más lleno. Por eso pone esta muñeca en posición más neutra. Entonces no veo que busque relatividad ninguna. Lo segundo que has dicho, que no pueden estar arriba, que tienen que estar abajo. Ah, los hombros. La posición relativa de los hombros. También no veo ningún tipo de relatividad aquí. Ni tampoco tienen por qué estar ni abajo ni arriba. Es donde le quede mejor al atleta. Y pueden estar aquí perfectamente. Y el problema, y es algo que ya comenté con él, incluso lo hicimos con el posing, fue la elevación de los codos. Que necesita elevar más los codos, como está haciendo aquí Joan. Pero los codos, los hombros pueden estar perfectamente más arriba. Sobre todo para que se le vea mejor el dorsal. Y eso ya depende mucho de lo que son las estructuras de cada uno. Por eso no hay que sentenciar sobre todo en dónde hay que poner los hombros. Porque hay un factor individual bastante importante, sobre todo en el posing. Si te está molando el vídeo, no olvides suscribirte y darle un like, por supuesto, que eso me mola, me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido. Bueno, pues fijaros ahora mismo en la espalda de Joan Bradels, comparada con la espalda de los otros dos señores que están al lado. Fijaros bien, ¿eh? Y no voy a hablar de quiénes son los señores que están al lado. No, hombre. Hay que hablarlo, ¿no? Si comparamos, tenemos que compararlos a los tres. No solo la de una parte. Vamos a comparar las tres. No me voy a meter. Me da exactamente igual. No, pues hay que hacerlo. Fijaros, empezando, ¿eh? Por el antebrazo de Joan. Bueno, vamos a ver. Creo que es en una pose de doble bíceps de espalda, o sea, espalda doble bíceps, es una de las cosas que menos se pueden llegar a puntuar de espalda doble bíceps. Y que nos fijemos en el antebrazo. Pues es de las cosas que menos importan en una espalda doble bíceps. Y es más, el antebrazo de Joan es grande, es más grande, probablemente que sea el más grande. Sí, pero el de Josema tampoco está bastante mal. O sea, el de Josema está bien el antebrazo. Es un antebrazo que va acorde a su brazo. Y el de Eric, como el brazo lo tiene tan abierto, no podemos apreciarlo. Pero si nos vamos a este frame que está cortado, esta parte, vemos que también tiene un señor antebrazo. Y es tan nimio, ¿sabes? La diferencia y, sobre todo, el punto de inflexión que puede llegar a tener un antebrazo es nimio, es insignificante. Porque aquí lo que se valora es un conjunto entero, no un músculo. Porque el antebrazo aquí, desde luego, es lo menos puntuable, pero con diferencia. Muy superior a los otros dos contendientes. El brazo de Joan, muy superior y mucho más grande al de los otros dos contendientes. Bueno, vamos a ver. Vamos a matizar el brazo. ¿De acuerdo? El brazo de Joan es muy bueno. Muy bueno. Sobre todo el hombro. Y sí que le gana a los dos. Lo que pasa es que este en el brazo izquierdo, en tamaño, no lo sé. No tanto. Aquí, por ejemplo, Joan tiene mayor separación, aunque tenga una cabeza medial un poquito más fina. La tiene bastante más fina, pero con más separación. Lo mismo que pasa, y ya hemos comentado, esa asimetría que tiene y la falta de la cabeza larga del tríceps en el brazo izquierdo. Con lo cual, vemos una asimetría bastante importante. Aquí, aquí, con esto de aquí. Ahí es algo que, si nos fijamos, pues bueno, puede llevarle un poquito a la contra a Joan. El deltoides frontal, los fascículos 1 y 2, me están golpeando en la cara. Sí, a ver. El tema del deltoides es un deltoides enorme. Quizás sea el mejor deltoides que podemos ver. Pero la condición del deltoides, sobre todo aquí, la separación del haz medial con el posterior, no tiene tanta separación en el brazo izquierdo como el brazo derecho, ni tampoco como aquí en Josema. Donde sí vemos esa condición y ese nivel de grasa y de punto que hay que tener en la competición. Entonces, ya no es sólo lo grande que lo tengas, sino también cómo lo tengas. Los de Joan. El fascículo 3 es vestido en competición. El del deltoides posterior es increíble. Es muy grande, es muy bueno. ¿Cómo lo has conseguido? Porque dicen, ahora que tienes que depurar la técnica. Sí, y una de las cosas, creo que también, sí, eso lo he dicho yo, que en un ejercicio que no va, sobre todo, acorde el progreso que ha tenido, sobre todo, nos podemos fijar aquí, en este detalle, en los isquiotibiales. En los isquiotibiales, aquí, lamentablemente, no ha tenido la progresión que se esperaba de Joan. Y cuando hemos visto los entrenos de Joan, a mí me ha sorprendido esto, principalmente. Mira, sois gilipollas. Uy, perdón. No, hombre, no, no, sin faltar, por favor. No, no, no es que seamos gilipollas o no. Es que si vemos eso, pues decimos, ostras, es que no ha mejorado todo lo que ha tenido que mejorar. Y si le tenemos que buscar alguna explicación, pues le podemos decir, oye, mira, pues si mejoramos la biomecánica o la técnica en algunos ejercicios de isquiotibiales, pues te puede ir mejor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos interesados, sobre todo, que Joan, siendo nuestro paisano español, que ahora mismo es nuestro representante número uno del culturismo, y que queremos que triunfe, porque queremos que triunfe, ¿cómo no le podemos, cómo no le vamos a aconsejar lo mejor? ¿Sabes? Y sobre todo, personas que podemos tener criterio por nuestro recorrido, por nuestra formación. Fijaros el dorsal, fijaros los redondos, fijaros la espalda comparada con la de los otros dos contendientes. Bueno, vamos a ver, los redondos, si nos fijamos en los redondos y en todo lo que es la espalda, vamos, principalmente, porque no veo que señales aquí donde están los redondos ni nada de eso, ¿no? Bueno, pues vamos a clarificar un poco cómo funciona todo esto. Lo primero, decir que Joan tiene, pues la mejor amplitud de espaldas que hay, tiene el dorsal incluso más alto y posiblemente el que tenga mayor dorsal de los tres. Pero, pero, si nos fijamos en los redondos, como tú has dicho, aquí tenemos el redondo mayor, que no se logra, pues eso, señalar del todo. Al igual como el infraespinoso o el redondo menor, porque este sería el infraespinoso junto al redondo menor, que no tenemos que estar un poquito más arriba, o sea, sería aquí, más o menos, un pequeño corte aquí arriba, como lo tiene él, este es el redondo menor. Si lo podemos observar aquí, que se le ve mucho mejor a él y a este también, a Eric. Y este es el redondo mayor y este es el infraespinoso. Entonces son detalles que, si nos fijamos, a Joan no se le notan tanto. Y eso hace que, exacto, su falta de condición, pues no está al nivel de los otros dos. El trapecio, que es otra de las partes de la espalda, tiene un señor trapecio, porque tiene un señor trapecio, pero aquí el que tiene un señor trapecio es nuestro amigo Josema, que es una bestialidad lo que tiene aquí y con esa separación. Sino también la parte medial que se le señala y se le abulta y se le separa. Cosa que a Joan, pues no se le nota tanto. Esto está más emborronado, más degradado, se puede decir. Por eso no tiene esta hendidura que se le ve y se le señala también a Eric. Si nos fijamos, como dices, en la espalda baja, que creo que lo vas a decir ahora o lo has dicho, no lo sé, pues vemos como aquí Joan, con los selectores espinales y el origen del dorsal, pues lo tiene más tapado, lo tiene con más pliegues y eso, pues, adolece muchísimo lo que es la pose. Pero no nos vamos a fijar solo en la espalda, nos vamos a fijar en otra cosa que también está muy bien, que es el glúteo y las piernas. Y aquí vemos que en el glúteo y las piernas, el glúteo tiene muy buen glúteo, y las piernas desde aquí podemos ver el cuádriceps, pero el adductor sí está abultado, el adductor está alto, no, por ejemplo, como el de Josema, que lo podemos ver aquí junto al grácil, un musculito de aquí, ¿vale? Este de aquí, en donde vemos una separación completa en el semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral, que es que se le nota estupendísimamente bien aquí a Josema. Y aquí a Joan no se le nota. Y esto puntúa mucho, ¿por qué? Porque es un conjunto. Aparte de ser espalda doble bíceps, tenemos lo que es las piernas, y tenemos que puntuar las piernas. Y aquí, por ejemplo, también el gemelo no se le nota tan bien. Otro detalle, que es la pose, que queda demasiado espacio aquí, y es algo que a Joan de momento en esta pose vemos que no le conviene. Si lo comparamos con Eric, que está a la derecha, pues Eric tiene el glúteo incluso más condicionado, pero le pasa lo mismo que a Joan, no tiene los isquios tan señalados, aunque sí más gemelo. Y Josema, se puede ver que la parte del gemelo, los isquios, el glúteo, está bastante rajado. Y de la espalda está muy bien. Pero Eric tiene una espalda también de miedo, con más compensación de los brazos. Donde aquí, Josema, vemos que le falta tríceps. Ese tríceps que sí le vendría bastante bien. Pero vamos, con 21 años ya quisiera yo tener eso. Ahora, seguir fijándoos, ¿vale? Si diréis, a ver, alguno de ellos, pues tiene los glúteos como más definidos, que ya lo hemos explicado, que es el puntito, el puntito, la dosis. Perdón, perdón, y aquí lo tengo que decir. Me parece una irresponsabilidad que digas eso, irresponsabilidad y también parte de ignorancia. Sobre todo porque sean culturistas naturales o culturistas que también utilizan sustancias dopantes para llegar a niveles extremos de grasa, tienen que pasar hambre, les guste o no. Aparte tienes técnicas de diuresis naturales o también inducidas por medicamentos, como así técnicas de supercompensación. Y hay veces que se hacen bien las puestas a punto y a veces que se hacen mal. Y no todo depende de la dosis. Y me parece muy mal que señales esto. Y sobre todo, muy irresponsable. Aquí le tenemos, bueno, pues posando con estas dos bestias, lógicamente. Y a lo mejor aquí estaba más concentrado en sonreír. Sí, pero ten en cuenta una cosa. Que aquí los otros también están sonriendo. En menor o mayor estética, pero también están sonriendo los otros. Así que no hay excusa de concentración. Pero a pesar de todo, fijaros lo que te deja la imagen ver. Fijaros en el brazo, fijaros en el antebrazo, comparadlos. A ver, nos fijamos en el brazo y en el antebrazo. Vale, el antebrazo se ve que le gusta mucho compararlo a Iron Master. Bueno, pues este antebrazo no está al 100% apretándolo, pero tiene un gran antebrazo. Y si nos fijamos bien con el de Joan en una misma perspectiva, estaría a la par incluso más definido y con mayor vascularización. El brazo, los brazos, por ejemplo, aquí de Krasik, Peter Klanser, vamos, pues superiores, son los más grandes de todos. Él, por ejemplo, va por detrás en cuestión de brazos que Joan. Pero los dorsales, o como va a decir ahora Iron, que aquí vemos una mayor amplitud sobre todo, y aquí también mayor amplitud que Joan. Pues hay otros detalles también importantes, sobre todo las piernas. Vemos como las piernas también son más gruesas y también con mayores hendiduras. Los cortes son más profundos y tienen más cantidad de cortes por esta parte. Pero vamos a seguir escuchando a Iron, pues para comentar lo que es su análisis. Mejor podéis pensar, bueno, el pectoral da la sensación de que el pectoral de los otros es un poco más masivo. Sí, el pectoral de los otros es más grande. El de él no tanto porque es más por la pose, pero no es tan mucho más grande que el de Joan. Pues sí, es posible que a lo mejor Joan no esté ni mucho menos mejor en todo, ni mucho menos. Pero aquí ahora mismo, pues vemos tres espaldas diferentes, a lo mejor decís, bueno... No, aquí no vemos su espalda. Aquí vemos la parte anterior del dorsal, pero no podemos ver la espalda. De la sensación de que tiene menos amplitud. Bueno, pues yo no lo creo. Y lo que sí os digo es que aquí la espalda de Joan me parece mucho más estética, mucho más estética. A ver, ¿puede ser más estética? Sí, te lo puedo comprar, te lo puedo comprar. A mí esta pose, aunque sea asimétrica, porque son dorsales asimétricos, Joan también los tiene asimétricos. Y si te fijas, esta costilla baja, que es lo que le hace su caja torácica, sobre todo desplazada más hacia la izquierda, y teniendo esa costilla baja, le hace no tener tan buena simetría de un lado y de otro. Y no cumple 100% con la estética. Para otros, aunque tenga el dorsal alto, puede ser más estético. Este tipo de dorsal lo tenía Dexter Jackson y también les gustaba mucho. Entonces es una cuestión subjetiva, no objetiva, pero que puede entrar dentro de un rango de puntuación. Y ojo, tengo la sensación de que ahí le falta coger aire y hacer así para arriba para que se le vean más los serratos, ¿vale? Sí, sí, pero no está haciendo el vacuum y por hacer más vacuum tampoco va a tener más serrato o un serrato más destacable. Joan tiene un serrato que está por detrás, sobre todo de este compañero, ¿no? De este... ¡Ojo! No me acuerdo. El caso, que aquí, por ejemplo, Peter Clancy lo tiene tapado, lo tiene tapado y está soltando muchísima agua y no se le ve apenas. Pero lo que es aquí Frintz, esto, Frintz creo que se llamaba. Bueno, pues bastante mejor, bastante más señalado. En cambio, el serrato de Joan, ahí le queda, le queda. Fijaros, ya así se le ven, igual que a los demás, pero por ejemplo, el de la izquierda, ¿vale? No veo los serratos, no los veo, es como un tubo extraño. Y luego las piernas, bueno, pues sí, las piernas, pues a lo mejor diréis, el de la izquierda, pues parece que tiene más piernas. Bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor no. No, no, aquí te digo yo que, por ejemplo, está posando, la pierna izquierda se puede equiparar, Joan puede tener el... Bueno, vamos a dejar que lo puede tener el basto exterior, basto externo, un poquito más bombeado. Pero si vemos todo el recorrido del basto exterior de este culturista, pues está más pronunciado. Luego, la hendidura, que es muy importante, inserciones, orígenes, inserciones, pues se le nota más a él. Y está posando mejor para que se le vea más grosor de espalda. Tiene más cortes para mí, mejor pierna que Joan. Y luego Peter Clancy lo mismo, o sea, está enseñando más, sobre todo en la derecha. Vemos que comparado con la derecha de Joan, pues perdón, con la izquierda, las dos izquierdas, porque está su pierna izquierda, ya que está de frente, pues la tiene de mayor tamaño, tiene más basto interno, más basto externo. Y se podría decir también de la pierna derecha. Lo que pasa es que Joan tiene un basto externo muy bombeado y le hace muy buena pierna. Pero los otros dos tienen la pierna más completa. Así que es normal que Roman Fritz, que lo tenemos aquí, y luego Peter Clancy, pues vayan un escalón por encima. Sobre todo porque ya tienen muchísimo más recorrido que él, que es lógico. Y lógico también que queden por delante, obviamente. No estoy de acuerdo. Es un poquito del punto de la preparación de ese ajuste de las sustancias, de esas sustancias que conviven y conviten. Que no, que no, que déjate de sustancias y déjate de historias, que no todos son las sustancias. Alguien que está dentro del mundo del culturismo, alguien que vive del culturismo, sabe perfectamente que por mucha sustancia que te tomes, si tú llegas y no haces bien la puesta a punto, si no pasas hambre, porque es así, si no pasas hambre, no vas a salir como tienes que salir, en una condición cristalina. Y Joan tiene un cuerpo de la hostia y si sale en una condición cristalina hubiera quedado muy por delante. Pero no es el caso. Si te está molando el vídeo, no olvides suscribirte y darle un like, por supuesto, que eso me mola, me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido. Y yo ahora mismo, en esta foto comparativa de cuatro personas, estoy viendo probablemente dos espaldas más masivas. ¡Ojo! En general, ¿eh? Porque los deltoides, vamos a discutirlo muy mucho, ¿eh? Vamos a discutirlo muy mucho. Bueno, 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 bueno. Venga, vamos a parar aquí. El caso que aquí Romain Frintz, por ejemplo, sí la espalda la tiene bastante más emborronada en la parte del medio. Pero Peter Clancy, Michael Crizo y aquí, en este caso, el que quedó tercero, que es el Dexter Jackson brasileño, también la puede tener superior a Joan. Sobre todo en separación en condición. Pero no es solo la espalda. Aquí cuenta esto. Las piernas, los glúteos, los gemelos. Y ya que dices los hombros, Peter Clancy no va muy atrás en hombros. Crizo no es que tenga menos hombros, es que tiene más hombros y más condicionados. Entonces, y mejor espalda. Es más, fíjate bien en la espalda baja de Crizo. Y todas las hendiduras, todos los cortes que tiene aquí, que se le ve perfectamente. O sea, no hay color. Incluso Peter Clancy, que es este, que tampoco está en una condición muy allá, no te creas. Pero se le ven más los isquios, más el glúteo, más el gemelo. Y es normal que quede por delante de él. Sobre todo porque es que tiene mucho más recorrido. Y no pasa nada, por decirlo. Ya está. Y Michael Crissu, pues bueno, en su liga. Y las piernas de aquí, de Michael Criss, pues le dan un repasito. Pero no hay nada de malo por decirlo. Es simplemente comentar objetivamente un campeonato. Y este es mi análisis. Y a ver si alguno lo mejora. A ver si alguno en fotos como esta, es capaz de dilucidar dónde está el Romboides. Por partes. Romboides. Para la gente que no sepa dónde está el Romboides, os lo voy a enseñar yo. El Romboides está aquí. Está en esta parte. Pero está por debajo del trapecio. Nosotros no podemos puntuar el Romboides. Así que es un músculo que muy difícilmente se puede señalar. Es más, simplemente en la pose de doble bíceps o en gente muy condicionada. O que tenga el Romboides muy desarrollado. Podemos ver un pequeño salto en el trapecio. Pero lo que vamos a ver es el trapecio. Ya está. ¿Por qué? Porque está en una musculatura más profunda. Con lo cual no es un músculo que se pueda distinguir ni nadie pueda distinguir. Es más, es absurdo el llegar y puntuar lo que es un Romboides. Porque no podemos ver el músculo en sí en plenitud. A ver si alguno es capaz de darse cuenta de la diferencia que hay entre tener una enorme cabeza larga del tríceps y que la cabeza larga del tríceps no sea tan notable. A ver, yo en todo el vídeo y que pondré en la descripción, como te he dicho, no he visto que menciones nada respecto a la cabeza larga del tríceps. Tampoco he visto ningún culturista que la tenga desproporcionada. Si hay otros culturistas que tienen menos cabeza larga del tríceps como puede ser el Josema. Pero vamos, no te he visto tampoco que lo hayas mencionado o señalado en ningún momento. No obstante, ahora lo podremos ver con lo siguiente que vas a comentar. A ver si alguno de vosotros es capaz de ver como el hecho de que el semitendinoso y el semimembranoso y el punto de ruptura de los glúteos, por la definición. Yo aquí, semitendinoso, semimembranoso y punto de ruptura del glúteo. O sea, yo punto de ruptura no, orígenes e inserciones vale, pero punto de ruptura sería ya una lesión. Entonces, podremos ver aquí en Josema, en el ejemplo de Josema, donde está el semitendinoso, semimembranoso, un poquito de anatomía. Por ejemplo, tenemos el basto externo que se le ve muy bien. Siempre más cercano al basto externo tenemos el bicefemoral. Del bicefemoral el siguiente es el semitendinoso, perdón, sí, semitendinoso. Por último, semimembranoso que está aquí, ¿vale? Y un músculo que apenas se tiene en cuenta que muchas veces, hay veces que se señala ino, que es el grácil, que es este, que es muy finito. Y por aquí tenemos el aductor, así que sí se le señala. Y por ejemplo, en la cabeza larga del tríceps lo podemos saber, como has dicho anteriormente, que hay gente que le falta más cabeza larga y este es el caso de Josema. Le hace falta más cabeza larga del tríceps. Hayan podido hacer que algún juez diga, uy, mira, el punto de este señor es brutal y a lo mejor se olvida de que hay otros muchos factores que considerar y además factores que son apabullantes. Bueno, a ver, factores. Yo lo que te he visto en el vídeo es que si has mencionado el tema del tamaño muscular, la cintura, la espalda, la estética, que son cosas importantes, ¿no? Pero yo no he visto proporción, no he visto simetría, no he visto armonía, tampoco he visto que detalles mucho el tema del posing. La condición, bueno, o puesta a punto tampoco la he visto, que hables mucho en ella y sobre todo no acertadamente porque Josema no iba en puntos, no iba en el mejor de los puntos y todo el mundo, con cierto criterio y sobre todo cierto bagaje, pues lo puede ver, ¿no? Entonces creo que te has equivocado muchísimo en lo que es el análisis y por eso te lo he expuesto recogiendo lo que has dicho antes. Y este es mi análisis y a ver si alguno lo mejora. Esto es un mundo de libertad y mis opiniones son tan válidas como las de cualquier otro. Pero a ver si alguno puede ahora, a la vista de las imágenes, rebatirlas. Vamos a ver, chavales. Cuando no habíais nacido todavía algunos, yo estaba en el backstage de un importante campeonato que se celebró aquí en Madrid, en el que vinieron los mejores. Yo recuerdo estar en las puertas de acceso, puertas normales, y que ellos tenían que pasar de lado, que era una auténtica locura. Y entrenaban en el gimnasio donde yo estaba de director técnico. Bueno, pues yo es lo que he podido sacar de tu análisis. Es más, yo haría otro tipo de análisis, sobre todo nombrando a todos los competidores y el top 5 también analizándolo. Lo que pasa es que ya ha pasado tiempo del campeonato y es lo mismo me animo, lo mismo no me animo. Ya veremos. El caso que ahí tienes y el por qué de mi criterio y por qué te rebato todos los argumentos o muchos de los argumentos que has expuesto. Hay algunos otros que también han podido estar de acuerdo, pero aún así creo que ha quedado reflejado en el vídeo. Y desde luego, muchas veces se tiene que ser un poco más objetivo y más formado a la hora de emitir opiniones o juicios en campeonatos. Sobre todo cuando hay opiniones respetables, pero también opiniones fundamentadas, que siempre son importantes, sobre todo a la hora de enseñar y mostrar lo que es el culturismo al resto de personas. Así que nada, este ha sido el análisis. Espero que os haya gustado. Espero que también te haya servido como un rebate de lo que es tu análisis Iron Master. Y estamos aquí para lo que necesites. Venga, un saludo a todos. Y si te ha gustado el vídeo, si te ha molado, tío, por favor, dale un me gusta, suscríbete, dale a la campanita y ya sabes, estate al loro en el canal de cantidad de vídeos nuevos que voy a sacar. Venga, nos vemos. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo. No.